La decisión que Telefe tomaría con Santiago Moro antes del final de Gran Hermano Santiago del Moro es una de las figuras más reconocidas de Telefe desde hace unos años. Incluso, fue la excelente conducción de Masterchef Celebrity lo que lo llevó este año a ser la figura principal del regreso de Gran Hermano. Sin embargo, la participación de la figura del canal de las tres esferas ha sido muy cuestionada a lo largo de esta nueva temporada. Ya que ha tratado de evitar las discusiones entre algunos participantes y ha dado detalles de la fuera en plena transmisión con los hermanitos. Para muchos seguidores, estos errores de Santiago del Moro. A pesar de estos detalles, Santiago del Moro ya fue confirmado como el conductor de una nueva temporada de Gran Hermano que según Diario Crónica podría verse en pantalla a partir del mes de noviembre. Pero antes de que las puertas de la casa más famosa de la televisión vuelva a abrir sus puertas faltaría terminar esta edición. Y según Adriana Bravista la final ya tiene día escogido y hasta una sorpresa que recibirán los dos últimos integrantes que queden en la final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!